vean mis amigas y amigos ahorita ando a la pura entrada del Ross y me vine directo a las joyitas y vean quiero enseñarles las cosas tan curiositas que hace Betsy Johnson 10 dólares por estos gatitos y miren aquí hay otros gatitos pero estos se miran que son malos y estos están por 10 dólares también se miran como vagos verdad aquí están estos por 13 dólares son unas florecitas preciosas de diferentes colores todo todo lo de ellas súper colorífico unos corazones vamos a ver si puede acercar más la cámara bien tiene muchas piedritas de diferentes colores esos dan por 13 dólares también y luego están estos corazones que también tienen bastantes colores tienen hasta florecitas arriba del corazón verdad 17 dólares por ellos y luego acá de este lado miro otros Betsy Johnson en 11 dólares eso nada más son como con un diamantito rosaditos en ellos y luego todo lo que es hoy mira un 10 súper colorífico que es parece que una pulsera no se alcanza a mirar el precio pero casi todos están entre 5 o 6 dólares a 12 dólares vean ese cuesta 6 la pulsera quisiera mirar me encanta lo colorífico 7 6 dólares por esos y creo que estos también están por 6 dólares esta es una de las cosas que me encanta de 10 aquí hay 2 4 6 parecitos de aretes por 9 dólares y miren todos bellísimos me encanta como tiene variedad en estos paquetitos y vean estos no se le alcanza a mirar el precio aquí pero me imagino que se han de mirar bellísimos puestos están súper diferentes aquí hay unos 10 que muro por 7 dólares vean aquí están otros por 11 dólares estos son tres pares de aretitos de petsy johnson de moñito bellísimos unos michael kors parece que esto ya se los he enseñado por 27 dólares si todos estos ya se los he enseñado porque me acuerdo que se los compré a una de mis clientes citas unos bien es que muro vean qué precioso y disculpen mis uñas ya tengo cita para que me las arreglen 7 dólares por estos a 11 dólares por estos que son unos un tigrito unos tiras no sé cómo que les quieran decir ustedes o cómo les quieran decir vean estos tan coloríficos que son ven ven es que muro por 7 dólares unos yusis corazoncito por 7 dólares también estos son tajari por 6 dólares tienes que muro larguitos como una como gotita de agua abajo por 7 dólares esos 10 ya se los he enseñado y van estos quienes con esta es la marca que les digo que si tienen alergias como yo no les hace daño esta marquita de aquí la kenneth cost por 5 dólares batallamos mucho miren estas también tiene 3 parecitos de aretitos por 8 dólares ahora me vine a la sección de bolsas y vean nada más estas bolsas se mira se siente que están súper bien hechas déjenla abajo nada más para que puedan ver miren el tamaño de correa que se trae esta bolsa se puede remover se le puede quitar tiene un cierre en el puro frente vean y luego trae un monederito esta es una calvin klein monederito original costaba 178 pero la rebajaron a 70 dólares miren esta calvin klein toda amarilla súper prendido el color quiero moverla para mirar el precio original de 178 dólares a qué precio aquí está a 60 dólares pero miren qué belleza qué color tan lindo pero esta me encantó por vean lo blanco la combinación de colores que tiene y la correa tan gruesa que tiene esto nunca se le va a acabar a uno la verdad vean nada más súper bien hechas la mayoría de estas bolsas ya se las he enseñado bueno estas calvin klein no reciente en otros vídeos si se las había enseñado ya antes previos 40 dólares por estas original estaban por 128 son como de lonita con su amarradera colgadera pero esta no se las he enseñado ya nada más esta es verde fosforescente así con una cadena en el centro es crossbody correa ajustable por 50 dólares esta tiene nada más un cierre ahorita ando en la sección de carteras y hay muchísima de marca y no de marca pero miren la que me encontré aquí esta me encantó en cuanto la miré es una Tommy Hill figure tiene una sección para su teléfono que que vean nada más déjenles abro el cierre para que la vean por dentro vean cuánto espacio para sus tarjetas trae bastante y luego trae un cierre acá en la parte trasera esta es una muñequera por sólo 17 dólares y estaba original en 68 aquí está esta esta es una Nine West por 14 dolaritos y esta es de botoncito vean tienen dos secciones para identificación esta es para la identificación falsa que les enseño uno cuando se meten problemas y esta es para la correcta no se crean vean tiene bastante espacio aquí tiene más y súper bella la carterita como las que me gustan a mi colorificas y de flores vean esta me acuerdo antes cuando estaba todo de moda todo de Betty Bob vean esta déjenle abro la cartera vean nada más cuánto espacio para tarjetas tiene diferentes secciones hasta un cierre aquí por solamente 10 dólares es muñequera aquí abajito miro otra pero en tamaño pequeñito 10 dólares vean para las que les gusta pues este tipo de carteritas aquí una 9 west todo negro con también bastante espacio para sus tarjetas de botoncito esta está por el bajo precio de 14 dólares con un cierre tienen muchísimas miren esta que nos demarca por 10 dólares así en azul tienen esta tommy en todo negro con blanco rayado por 15 dólares esta esta ya se las enseñe lo regular otra tommy por 17 dólares de botoncito también vean esta me encantó porque yo ya andaba mirando aquí eh traje hoy a dos señoras de compras y vean doble cierre por 17 dólares esta preciosa me encanta que tiene doble cierre y luego ya están regresando estas que son de 10 dólares que es una muñequera súper grande vean nada más de un cierre vamos a ponerla para acá porque esta era la que nos llegaba al principio a este tamaño pero vean la diferencia de de tamaños esta también creo que está por 10 dólares y luego aquí está esta que es idéntica a la que les acabo de enseñar de doble cierre por 17 dólares pero esta es así y tiene muchísimo espacio para las tarjetas o sea hay que seguirle porque la mayoría de carteras ahí ya las miramos miren estas son cosmetiqueras Tommy Hilfiger súper grande 15 dólares por ella esta estaba en 58 precio original vean el tamaño tamaño tan grande aquí está la misma en azul súper livianitas eh y luego otra en azul aquí hay una en Calvin Klein en colores por 18 y luego aquí tenemos esta que viene en parecito por 16 dólares vean nada más esta puede cargar uno en su bolsa si su bolsa es de buen tamaño y luego una para tener en la casita muy bonita aquí están unas que no son de marca que son solamente por 7 dólares preciosa me encanta lo floreado y luego está esta que dice hola summer vean también creo que ah no esta está solamente por 3 dólares luego esta que está aquí que es rosadita esta vean voy a ponerla aquí en frente para poderla ver bien esta está por 9 dólares y luego vean esta de corazoncito por 15 16 dólares por ella pero se abre así y tiene bastante vean bastante espacio para su maquillaje también hay así las que son como plásticas vean estas están por 16 dólares hoy les quiero enseñar bolsas que no hemos mirado aquí en la raz porque la mayoría de bolsas ya las hemos visto así que esta es marca bueno se me hizo súper bonita diferente París vean todo todos los dibujitos que tiene hermosa la bolsita no es de marca pero está preciosa 20 dólares por ella es colección bueno ya ven buena que está colección bueno preciosa tiene un espacio ahí para ah miren acá tiene otro compartimento en la parte trasera pero está bonita la bolsa me encantó vean esta también está súper diferente redondita tiene para hacerse cross body y luego para colgarse nada más de la mano este está por 19 dólares original está hecha en china ah studio collection dice vean nada más que diferente aquí está esta también el morralito por 19 dólares también vean nada más diferente y luego miren aquí aquí miro estas estas son rosadito vean nada más estas son marca rachel zoe zoe pero está se puede hacerse colgar de la mano o hacerse cross body vean que precioso el color perfecto para esta temporada que ya viene de ah verano vean llegamos a las cross bodies y aquí luego luego está otra por 20 dólares pero miren este sí es un saquito vean nada más como es de la parte de adentro se cierra aquí está bien diferente muy curiosito y luego aquí tenemos esta es una sting madden en animal print por 20 dólares vean nada más y luego aquí está esta esta es una Tommy Hilfiger con su carterita que viene aquí dentro con un cierre en el puro centro en 20 dólares todo negro correo ajustable aquí está otra que no había mirado esto es como el colchon adita vean la el material esto está por 19 dólares tiene doble cierrecito original veamos el precio original de 78 dólares también aquí está esta es una Aldo por 28 dólares toda blanca toda blanca así es de la parte de adentro pero si miran la correa se puede ajustar se puede acomodar vean hacerse crossbody o se puede recortar hacerse pues de de mano aquí está otra esto es una Aldo doble cierre bellísimo el color por 31 dólares por 31 dólares y no sé qué es esta de aquí de atrás creo que es una Nine West vean 20 dólares por ella original vamos a ver cuánto estaba en precio original no dice pero está bellísima esta es una Guess pero vean qué diferente está se hace crossbody o se cuelga pues del bracito esta está por 30 dólares pero miren qué diferente blanca con negro se abre así de la parte de adentro ven qué belleza de bolsa me encanta creo que aquí también esto se abre nada más para esta bolsita de aquí está preciosa la verdad súper pequeñita del tamaño de mi mano vamos a quitarla para enseñarles estas otras esta es otra Guess pequeñita también esta está por el precio de 39 dólares 38 dólares en esta tiene un candadita ahí bien segura la bolsita pero ven qué chiquitita y preciosa se hace crossbody o se cuelga de mano y luego aquí está esta otra Tommy que es idéntica como la otra que miramos en negro parece que estaba esta está por 20 dólares bueno mis amigas muchísimas gracias por haberme acompañado hoy las mido hasta la próxima besitos a todas adiós